Enchufao Music El mundo grita, se nota mucha alegría y toda esa maravilla Se nota mucha alegría y toda esa maravilla Gente que viene y se va, con mucha felicidad Gente que viene y se va, con mucha felicidad Ay, dame esa botella, que me siento chévere Que quiero beber, pa' que siga ese rumbo Ay, dame esa botella, que me siento chévere Que quiero beber, pa' que siga ese rumbo Ay, dame esa botella, pa' que goce En la parra andan yo y un tambor Todo el mundo grita, en la parra andan yo y un tambor Todo el mundo grita, se nota mucha alegría y toda esa maravilla Se nota mucha alegría y toda esa maravilla Gente que viene y se va, con mucha felicidad Gente que viene y se va, con mucha felicidad Ay, dame esa botella, que me siento chévere Que quiero beber, pa' que siga ese rumbo Dame esa botella, que me siento chévere Que quiero beber, pa' que siga ese rumbo Esto es hasta la baneta, dime soy yo Y ese día que volvía Bomba, bomba Así se rinde mi hermano Decía yo en la parraga, écheme cena, écheme cena Que me pasen la botella, porque la bomba se ha puesto buena Bomba Y los rosarios siguen Abanecer 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 Decía yo en la parraga, écheme cena, écheme cena Que me pase la botella porque la bomba se ha puesto buena Decía yo en la parada, échenme cena, échenme cena Que me pase la botella porque la bomba se ha puesto buena Pero, que buena es Esto es, aquí a la manezca, cuidado quien se duerme Bomba, bomba Decía yo en la parada, échenme cena, échenme cena Que me pase la botella porque la bomba se ha puesto buena Decía yo en la parada, échenme cena, échenme cena Que me pase la botella porque la bomba se ha puesto buena Pero, que buena es Enchufao Music Música 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 Música